Dicen en las noticias Que de todos los hombres El 50% Son maltratados por su mujer Yo soy uno de ellos Un alma de Dios Un hombre sonrido Golpeado por mi mujer Es una víbora Una condenada No más por mis hijos No la mando a la quebrada Me grita en la calle Me tiene traumado Y amenazado Y me pone a ser el quehacer Te me pones a barrer También a trapear También a lavar y a hacer de comer Te me vas al mandado Cuidas a los niños Me mandas a la escuela Y les hagas de coger Cuidadito que te vea Viendo la tele Viendo teletrovelas Que te echan a cargar Cuidadito que te largues Con tus amigotes Porque soy capaz de traerte los bigotes Cuando regrese Si te portaste bien Hoy en la noche Te doy de cenar Esta noche cena, Pancho Si me porto bien Esta noche cena, Pancho Si me porto bien Te me pones a limpiar También a sacudir Para que no te ensuces Te pones el mambil Me arreglas el carril Me riegas la maceta Me barras la calle También la maceta Me alimentas al bebé Le hierves la mamila Le das un biberón Y le cambias el pañal Cuidadito que te vea Jugando a las muñecas Porque soy capaz De traerte las orejas Cuando regrese Si te portaste bien Hoy en la noche Te doy de cenar Esta noche cena, Pancho Si me porto bien Esta noche cena, Pancho Si me porto bien Moon Y la noche onto a las muñecas Después de ir al mar